Fue presentado en un noticiero de Rusia, por supuesto también el conductor de este espacio, al igual que nosotros, estamos realmente sorprendidos por lo que se formó en el cielo. Nuevamente una cruz, nuevamente luz y nuevamente en el cielo de Rusia. Y lo más sorprendente es que es de día. Alberto, ¿qué es lo que tú percibes? Yo veo una imagen sorprendente, una cruz que se encuentra como apilada en algo, en una base muy extraña. No sé cómo se pudo haber formado, pero parece ser como de nubes o parece ser como de luz. Es que está complicada la imagen, realmente es muy difícil. Yo estoy sorprendido, pero bueno, pareciera que tiene ahí a Cristo o algo así. No sé, está muy raro. Es como una cruz doble. Aquí lo que llama mucho la atención es la luz tan intensa que se está dando y sobre todo siendo de día, ¿no? Porque para que pueda haber una manifestación, así lo puedan captar las cámaras con la luz de día, pues se necesita muchísima intensidad. Una nube no creo que sea. Por supuesto que no, esta imagen le está dando la vuelta al mundo. Esta imagen no se la estamos presentando únicamente en extra normal, se la está presentando el mundo entero. Uno de los noticieros más importantes en Rusia, pues lo presentó y hoy queremos que usted lo vea, sobre todo después de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Están con nosotros, y esa es una muestra que están con nosotros y que en estos tiempos tan duros y difíciles siempre, siempre nos va a acompañar su luz, su fuerza, su fe. Y bueno, para unir a nuestra fe, en que tenemos que salir lo mejor librados posible, posible con todos estos acontecimientos o con todos estos acontecimientos a nivel mundial. Esto es, esta es una muestra de que Dios está con nosotros, de que Dios existe. Esencia de dos soles. Esto fue grabado en China. Pongan mucha atención, se encuentran unas personas grabando y hay dos soles. De manera impresionante, bueno, parecen estar dos soles. Ustedes seguramente dirán, bueno, quizá de un lado se encuentra el sol y del otro lado, por el tamaño, sea la luna lo que tenemos ahí. Esa parte como la luna y el otro como el sol. Eso es lo que podría pensar cualquier persona. Pero, cuando se muestra el siguiente video, en otro lugar, se dan cuenta de el sol ocultándose entre las nubes. Vemos un sol reflejando, pero de pronto se empieza a ver en ese círculo rojo, otro pequeño haz de luz luminoso, un destello que poco a poco va saliendo. No podría ser un reflejo, difícilmente se me hace que sea un reflejo, porque está detrás del sol y sale del lado derecho. Pongan mucha atención al lado derecho de su pantalla, porque ahí es donde va a salir otro sol. Y sale detrás de las nubes, por eso se me hace muy complicado que pudiera ser un reflejo del sol. ¿Qué lo está provocando? ¿Cómo es posible que tengamos dos soles? No, esto es increíble, yo no lo había visto y tienen toda la razón. Las profecías mayas hablan de dos soles y esos dos soles es en el final del ciclo. Y lo más curioso, Octavio, que ahí se empieza a meter el sol que vimos primero. Se está agrandando. Como si estuviera sustituyéndose un sol por el otro sol. Sí, se está agrandando el otro, está ocupando el lugar que tenía el otro. Y es algo de lo que se está presentando con esta profecía maya del 2012. ¿Será que la nueva luz ya está llegando? Para su sorpresa, lo que observaron durante el sismo fue algo más que la histeria colectiva de la gente en desesperación. Algo más que construcciones desmoronándose o árboles y postes moviéndose de un lado a otro. Muchas grabaciones coinciden con repentinos destellos luminosos en el cielo. Observe el siguiente video justo en el momento del temblor. Los compañeros del deportivo grabaron estas imágenes impresionantes cuando se dirigían al Estadio Monumental. Pero ese no es el único video que muestra luces en el cielo del Perú devastado. Observe. Hay quien dice que estas luces pertenecen a objetos voladores no identificados que de alguna manera ya sabían que los pobladores de esta región estaban al borde de la catástrofe. O al menos, es lo que siempre se comenta cuando el desastre está a punto de ocurrir. Hay quien se atreve a decir que inteligencias de otro mundo están al pendiente de nuestros actos. Nuestras cámaras captaron un objeto luminoso que después de una hora desapareció al hundirse en el mar. 15 minutos después, ocurrió un sismo que tuvo como epicentro el mar del Callao. Pero más allá de extraterrestres, pensando en otras opciones que no necesariamente se le atribuyan a seres que no pertenecen a nuestro entorno, Extranormal profundizó en lo que pudo haber generado estas luces y buscar una razón más coherente. Y es que hay un fenómeno, denominado trivoluminiscencia, el cual consiste en la liberación de energía por el frotamiento de las placas tectónicas, y es tanta la magnitud de energía que es capaz de producir una luminosidad impresionante. Por otra parte, hay una teoría más sobre el terremoto en Perú, que también lejos de ser motivo de alienígenas, sugiere un proyecto llamado ARP. Sus siglas quieren decir High Frequency Advancing Aurora Research Project, un misterioso proyecto militar supuestamente a cargo de los Estados Unidos de Norteamérica, con el cual se han hecho experimentos desde el año 1993 para tratar de modificar el clima y los factores ambientales por medio de 180 antenas ubicadas en Gacón, Alaska, las cuales emiten pulsos hacia la ionósfera creando ondas capaces de recorrer grandes distancias alterando el globo terráqueo, provocando inundaciones, sequías, terremotos y huracanes. En el mundo de la información, se rumora que el huracán Katrina, en el 2005, que devastó a New Orleans, fue producto de este experimento utilizado con anterioridad. Tras tener este conocimiento, nos preguntamos si el fenómeno simplemente fue de índole natural, o si acaso seres de otro planeta tuvieron que ver con el desastre, o peor aún cuando pensamos en la teoría de una catástrofe provocada con este tipo de experimentos.